Las Defensorías Municipales de la Niñez denunciaron un hecho de violación contra una menor de 16 años por parte de una persona de 19 años. Este caso ya fue remitida ante la Fiscalía de Distrito. Estamos haciendo las cosas rápidas, como Defensorías queremos llegar a cumplir el objetivo, ¿no? La sociedad nos interpela, nos convoca para que nosotros solucionemos los problemas y estamos en eso, de solucionar los problemas. Pero obviamente los problemas no los solucionamos solos, sino a través también de instancias como es el juzgado, como son las fiscalías y otras, para poder dar celeridad a los casos. El caso de violación, que es un caso permanente en las denuncias que nos hacen, somos de lo más, estamos haciendo de lo más diligentes y con celeridad. Silvia Calvo, representante de las Defensorías Municipales de la Niñez, señaló que el agresor a esta menor ya está detenido preventivamente en el penal de Cantumarca mientras dure la investigación de este hecho. El caso de una señorita de 16 años que fue víctima de violación por parte de un mayor de edad, ya de 19 años. El caso ya también está en el Ministerio Público. Nosotros hemos intervenido cuando nos han hecho la denuncia, hemos remitido inmediatamente. El agresor también ya está bajo, ya se le han dado las medidas cautelares, está con detención preventiva. ¡Gracias!